Todo nació con una idea. Vamos a empezar la construcción de un parque monumental para el pueblo de Maracayla. Esas que solo surgen de la inspiración de un líder. Maracaibo necesitaba un espacio como este. Esto es un milagro de Dios lo que está sucediendo aquí. Ya no es un sueño, ya la podemos tocar. Gracias, presidente. Por regalarnos este nuevo espacio. El presidente Maduro cumple lo que dice. Tenemos un presidente que no se le arruga nada. Dentro de un poquito esto va a ser la sensación del Estado. Desde la idea, desde el deseo, desde la instrucción que nos dio nuestro presidente Nicolás Maduro. Queremos un parque monumental en Maracayla. El gran parque monumental Ana María Campos, que le voy a regalar al pueblo de Maracayla.